Música 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 Pónganse la delante. que se lo pongan adelante para que no se les vaya no se los dejo ahí Aguantanica ¿Qué es lo que hace, cabrón? Eso es el éxito ¡Ya déjelo! ¡Carol! Cabrón no te ama, pues ¿Ya? ¡A ti para no te aman, pues! ¡No te aman!